Hemos reunido la Corte y hemos decidido pasar a un cuarto intermedio que todavía no hemos fijado la fecha para la nueva reunión. Y seguramente sí, se resolverá una nueva fecha y se hará la convocatoria a través de nuestro presidente de la Corte para una nueva reunión. Ahora, doctor, usted es la autora de un proyecto que había presentado para que sea rotativo, digamos, el cargo de presidente, como en Buenos Aires. Sí, un proyecto que está en la Secretaría de Superintendencia y lo presenté en, me parece que, abril-mayo del 2014. Doctor, ¿y por qué es bueno este proyecto de rotación? Bueno, alguna vez ya hemos conversado sobre esto en algún punto. Es una experiencia de otros países y de otras provincias argentinas donde un poco el sistema o el mecanismo de elección partiendo de la base de la igualdad de oportunidades de todos los miembros de la Corte tiene principalmente como norte, me da la impresión a mí, es mi parecer, que las políticas públicas que se diseñan en un poder judicial tienen un desarrollo de corto, mediano y largo plazo y esto permite en una cadena secuencial de rotación la fijación de políticas a largo plazo que se van desarrollando e implementando por las distintas personas que están a cargo de la presidencia de la Corte. Y además creo que la rotación y la alternancia en cualquier órgano es muy saludable institucionalmente hablando. Marca una igualdad de oportunidades porque creo que los cinco miembros de la Corte en el caso nuestro y en todos los tribunales del país están en condiciones de ser o asumir la presidencia. una tarea que esencialmente desde el punto de vista jurisdiccional es idéntica para todos los vocales de la Corte y que puede en esto nada más que conducir u organizar la tarea vinculada al desarrollo de políticas públicas sin perjuicio de que hay una serie de funciones que sí son específicas la integración de la Junta Electoral y demás corresponde y la representación de la Corte frente a los otros poderes y a la comunidad toda.